Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día jueves, 9 de diciembre. La oración de Daniel. Una de las oraciones más famosas de todo el Antiguo Testamento está en el capítulo 9 de Daniel. Al enterarse mediante la lectura del profeta Jeremías de que el tiempo de las desolaciones de Israel pronto terminarían, Daniel comenzó a orar con fervor. Daniel 9.2. ¿Y qué oración fue esa? Una súplica conmovedora y bañada de lágrimas en la que confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo, mientras que al mismo tiempo reconoce la justicia de Dios en medio de la calamidad que les ha sobrevenido. Lee Daniel 9.1-19. ¿Qué temas puedes encontrar que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio? Leeré Daniel 9.4-12. Tú puedes leer el pasaje completo. Daniel 9.1-19. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. La oración de Daniel es un resumen exacto de lo que se había advertido a la nación en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su parte del pacto. Daniel se refirió dos veces a la ley de Moisés, Daniel 9.11 y 13, que sin ninguna duda incluía Deuteronomio y en este caso bien podría estar refiriéndose específicamente a este libro. Como anticipaba Deuteronomio, fueron expulsados de la tierra porque no obedecieron. Exactamente así se le había dicho a Moisés que iba a suceder. Deuteronomio 31.29 Qué trágico también que en lugar de que las naciones que estaban a su alrededor dijeran ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, Israel se haya convertido en un oprobio para esas mismas naciones. En medio de todas las lágrimas y las súplicas de Daniel, nunca formula la pregunta común que tantos hacen cuando ocurre un desastre. ¿Por qué? Nunca pregunta porque, gracias al libro de Deuteronomio, sabe exactamente por qué sucedieron todas estas cosas. En otras palabras, Deuteronomio le dio a Daniel y a otros exiliados un contexto mediante el cual entender que el mal que les sobrevino no era sólo un destino ciego o puro azar o un accidente, sino los frutos de su desobediencia tal cual se les había advertido. Pero, quizá lo más importante sea que la oración de Daniel expresaba la realidad de que a pesar de estos hechos había esperanza. Dios no los había abandonado, por más que les hubiera parecido así. Deuteronomio aportó no sólo un contexto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración. Vamos a leer Daniel 9.24-27 La profecía acerca de Jesús y su muerte en la cruz ¿Por qué esta profecía le fue dada a Daniel y al resto de nosotros en el contexto del exilio de Israel y la promesa del retorno? Dice Daniel 9.24-27 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador dice el libro testimonios para los ministros páginas 15 y 16 porque Dios ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses considerad mis hermanos y hermanas que el Señor tiene un pueblo un pueblo escogido su iglesia que debe ser suya su propia fortaleza que él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado y él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en él ninguna ley reconocida por ella sino la suya propia lección para el día jueves 9 de diciembre la oración de Daniel Daniel 9 5 al 8 hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos todos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos acabamos de leer una fracción de una de las oraciones más profundas sinceras e importantes e impactantes de la Santa Escritura Daniel no expresa amargura contra Dios no le pregunta por qué razón ha permitido que Babilonia doblegue y humille a su pueblo no le pregunta por qué razón Dios le permitió a ese país pagano separarlo a él de sus padres de sus amigos y de sus familiares de Judá no Daniel reconoce que todos estos males han venido a causa de que ellos como pueblo han pecado reconoce que si Babilonia está reinando sobre todos los pueblos es porque Israel dejó a Dios dejó sus mandamientos y se entregó a la desobediencia si algo va mal no es culpa de Dios Dios siempre es fiel podemos conocer mucho el corazón de una persona por su forma de orar la oración de este siervo de Dios es absolutamente sencilla humilde pero igual de profunda Daniel cita textualmente a Deuteronomio especialmente la sección de las maldiciones Moisés había anunciado y amonestado al pueblo diciéndoles que si se entregaban a la desobediencia serían alcanzados por las maldiciones escritas en la ley Daniel en vez de quejarse contra Dios le dice al Señor entiendo que por causa de nuestra desobediencia tus maldiciones nos han alcanzado somos rebeldes hemos pecado hemos desobedecido tu santa ley merecemos esto sin embargo su oración es audaz es osada porque sabe que ora al Dios de eterna misericordia al mismo que dijo que si el pueblo cuando estuviera siendo presa de las consecuencias de su pecado se humillaba y buscaba su rostro de todo corazón él los oiría los perdonaría y los restauraría por eso Daniel dice lo siguiente en su oración oh Señor conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor inclina oh Dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias oye Señor oh Señor perdona presta oído Señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo podemos estudiar todo el libro de Daniel y no vamos a encontrar ninguna ocasión en la que este profeta haya actuado con malicia debilidad o falta de fe no se registra ningún pecado cometido por Daniel pero él se reconoce pecador se identifica con los pecados de su pueblo sabe que no tiene ningún mérito para que Dios le responda la petición que está haciendo pero sabe también que la misericordia de Dios es suficiente para que suceda el milagro y Dios restaure a su pueblo una vez más acerca de esta hermosa oración el espíritu de profecía dice lo siguiente que oración notable es esta que fue pronunciada por los labios de Daniel cuánta humildad de alma revela en las palabras que ascendían a Dios se advertía el calor del fuego celestial el cielo contestó esa oración enviando un mensajero a Daniel en nuestros días las oraciones que se ofrezcan en esta misma forma prevalecerán con Dios la oración eficaz del justo puede mucho Santiago 5 16 así como así como en la antigüedad descendió fuego del cielo cuando se ofreció una oración y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar así también el fuego celestial descenderá a nuestras almas como respuesta a nuestras oraciones el Dios que escuchó la oración de Daniel escuchará las nuestras cuando acudamos a él arrepentidos nuestras necesidades son tan urgentes como las del profeta nuestras dificultades son tan grandes como las suyas y necesitamos tener su misma firmeza de propósito y echar con fe nuestra carga sobre el gran portador de las cargas matutina a fin de conocerle capítulo del miércoles 22 de septiembre el ejemplo de Daniel de oración y confesión último párrafo la edificación del carácter páginas 44 y 45 también dice con profunda humillación con lágrimas y una entrega de corazón ruega por sí mismo y por su pueblo abre su alma delante de Dios confesando su propia falta de mérito y reconociendo la grandeza y la majestad del señor qué sinceridad y qué fervor caracterizaron su súplica la mano de fe se haya extendida hacia arriba para asirse de las promesas del altísimo que nunca fallan su alma lucha en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada sabe que la victoria le pertenece si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó humillando nuestras almas delante de Dios veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel muchas gracias por escuchar la lección diaria que Dios te bendiga que Dios te guarde eres muy amado y muy amada por el señor que tengas un lindo día te bendiga que Dios te bendiga